Once Upon a Time Perdón, en español En una isla del Caribe existía un pueblo reinado por una reina bella y hermosa Pero... perdió Luego de su derrota se refugió en su castillo junto a su fiel general Felipe rumiando su bandanza y esta es la historia Voy, voy, voy ya mismo con usted Dios mío Edwin Hundo, nene, no estoy pa' ti Esta es la vez como 100 veces que me llama ¿Qué pasa, nene? ¿Estás asustado? Mira, te voy a enganchar Ahí, 100 veces 101, ahí está Dios mío, no estoy pa' ti 102, nene Mira, padre, ya es que... 103, Dios mío Entiende, no te vamos a endosar No vas a poder hablar con la gobernadora Basta ya Ok, te voy a poner en mute, ya está Ok, chicas Esto que les voy a decir Es un secreto No puede salir de aquí ¿Entendieron bien? Ok Denme el dedito Pinky promise Nena Tú nunca has dado el dedito en tu vida No es este Es este Pinky promise El chiquito Sácame el chiquito El chiquito Ahí está Pinky promise Ok Ok Ok, esto Esto no puede salir de aquí Esto es un secreto Es más ¿Tienes los celulares? Demelos acá Dame el celular Por favor El celular ¿Me lo bajo? Sí, no, te lo doy ya mismo Ok, aquí está el celular Bien Mira, este No, es que No quiero No quiero que le pase igual que Rosselló con el chat Lo siento Ven acá Ven acá Esto Esto es secreto Esto no lo pueden decir absolutamente a nadie La campaña Write In de su Alteza Continúa Ok Esta campaña Ha seguido como el reggaetón Comenzó en un principio Underground Underground Así que ustedes van por ahí regando que la campaña de Write In siga Dios mío, esta es la sorpresa que yo le tengo a Edwin Mundo ese 4 de noviembre Cuando amanezca el otro día, cuando a básquetbol como gobernadora ¡Bum! Coge papá ¡Bum! Así que ya lo saben Ustedes, mira, ok, lo que van a hacer es que van a coger un Sharpie Cada una Y cada vez que vean una foto de piel liso Ustedes le van a hacer cuerno, le van a hacer barba, bigote, lo que ustedes quieran Lo mismo con Charlie Bueno, a Charlie no hay que hacerle mucho porque bendito, el pobre está bien estrujado Ok, o sea, le van a hacer lo que sea Si ven un pasquín de ellos, lo quitan y ponen el de guanda Ok, y si les preguntan, ustedes dicen esto, lo están haciendo de corazón Porque ella es la que se merece gobernar a Puerto Rico Esto no es una campaña orquestada como la de Múcaro con el sindicato No, no, no ¿Qué va a ganar ella si no ganó ni las primarias? Ay, mira si ella se levantó con ganas de opinar Silencio ¿Qué fue lo que dijo esta? Pero que va a ganar ella si ella no ganó ni las primarias Ay, qué graciosa Mira nena, porque no te disfrazas de bosque tropical y te pierdes Atrevida, blasfema Su alteza no es como César, no es como Eliezer, no es como Múcaro No es como Juan Armado con el traje apretado y la hace atrepar ¿Entiendes? Ella por poco le gana pielizo en las primarias con una campaña que era chiquitita y limpia Pero yo aprendí, ahora voy a hacer puerco sucio y backstabbing ¿Ok? Así que ya lo saben, la gobernadora va a salir, va a ser un virazón La gente va a votar por ella, porque la gente no va a votar por Pedro O sea, el usurpador no va a votar por Pedro el Breve, por Pedro el Cuiqui Ok, esconda, esconda las cosas Esconda las cosas, tírenlo para afuera Esconda todo, tómate Felipe Ay, su alteza Felipe, es que tengo que hacerte una pregunta Adelante, su alteza, que iba a preguntar Es que me llamaron de que hay unas caravanas Con Right In de Wanda Y yo, ¿tú sabes quiénes son? Ay, Dios mío ¿En serio? Yo no sabía nada, yo no me había enterado ¿Ustedes sabían que había una campaña Right In de su alteza? No, no, nena No Pero le voy a decir algo, su majestad, no me extraña Porque este pueblo la ama Este pueblo la adora, su majestad Fíjate, fíjate Felipe Eso es algo que yo me lo imaginaba Me lo imaginaba porque yo siento el cariño en todo el pueblo Te digo que es una cosa bien mala Todo el mundo se quiere tomar fotos conmigo y todo el mundo me quiere abrazar Lo que pasa, su alteza, es que este pueblo a usted la adora porque usted ha salvado a este pueblo de una pandemia ¿Y cómo lo hizo? Encerrándolos ¿Qué gesto tan bonito? ¿Qué gesto tan hermoso? Así es Tan desprendido para el pueblo de Puerto Rico Bueno, realmente el pueblo de Puerto Rico tiene dos grandes íconos en su historia Usted y Tito Trinidad Por eso es que yo añoraba que un 4 de noviembre usted pudiera ganar las elecciones Para que le dijera al pueblo como Tito hizo cuando le ganó a De La Hoya ¡Adiós, llega! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, Felipe! Pero es algo que ya yo me lo imaginaba Porque cada vez que yo salgo La gente me dice ¡Vuelve, Wanda, vuelve! Me cantan la canción de Ricky Martin ¡Vuelve! ¡Vuelve, Wanda, vuelve! ¡Vuelve ya! ¡Vuelve! Me da su... ¡Prende! Ay, su Alteza, pero no me sorprende Porque esta campaña que está saliendo del pueblo es una campaña orgánica Y no solo eso, es bien natural ¡Ay, Jesús! Bueno, su Alteza, también me dicen las muchachas que incluso hay anuncios ¡No me digas! ¡Se lo juro! Felipe, eso sí que es algo que yo no veía venir Pero ¿quién pudo haber hecho un anuncio mío? Pues, su Majestad, obviamente, el pueblo ¡Ay! El pueblo que la adora Por eso es que el pueblo, el pueblo El pueblo quiere que usted se quede cuatro años más El pueblo, ¿y cómo lo hace? Pues, mire, haciendo anuncios Votando right in por usted Esos son los detalles que valen ¡Ay, qué lindo! Felipe, eso me pone bien, bien contenta Me da mucha alegría Es algo que hasta me pompea Ven acá ¿Tú crees que yo pueda ganar? Pero por supuesto Por supuesto que sí Bueno, y estos partidos que compiten con usted Ese proyecto de dignidad Debería tener la dignidad de retirarse Y el IESER en las elecciones va a sacar menos 4% Pero Múcaro dice que ella va a sacar votos ¿Tú has visto los anuncios de la campaña? Si usted come alcapurrias Estás con Victoria Ciudadana Sí, no, pero mire su Alteza Para nada Ella se va a topar de frente Con la guandamanía Lo más seguro Ella empieza incluso a plagiarle su estilo No me sorprendería Y una pregunta, Charlie Dicen y que tiene chance Ay, bendito Si ese aunque le ponga 16 santos Los vira al revés No, ese se queda en Isabela Ni a quebradilla lo van a dejar entrar O sea Que la cosa realmente está Entre Pielizo y yo Ay, su majestad Yo me lo huelo Yo, perdone Yo creo Que esto va a ser un big surprise Y no solo eso, Felipe Va a ser una gran sorpresa Ay, Jesús Ya lo veo, Felipe Ya yo veo Que yo puedo ganar Y si gano, Felipe ¿Sabes lo primero que voy a hacer? Sorpréndame, su majestad Cuando gane Lo primero que voy a hacer Es llamar a Pedro Y le voy a decir Pedro Toma Su Alteza Felipe casi está niña bailando Dios mío, nena Estate quieta Estás rebelde Mire, su Alteza También le tiene que decir lo mismo A Yego Porque Yego La traicionó a usted Para irse con el otro ¿Usted vio los anuncios de televisión? No Ay, Dios mío Qué malo actúan Qué cosa horrible Parece que cogieron una actuación Con Colibrí Es con la facting Dios mío Ese Pedro parece como el chapulín azul Síganme en los tontejos Ay, es una cosa horrible A mí esto, Felipe Me ha dado como energía Me dan hasta ganas De hacer una nueva orden ejecutiva Y citar una conferencia de prensa Con el Task Force Y el Dash Ball Ay, su Alteza Yo la extraño tanto Ese salón de prensa lleno Yo poder insultar a los periodistas Poder votar a Tatiana de Jason Rayos X Porque me caen mal Desacreditarlos a todos Bueno, y extraño hasta las preguntas sin sentido de Dr. Chopper Ay, Felipe Qué tiempos lindos aquellos, ¿no? Ay, sí, su Alteza Oye, Felipe, te pregunto ¿Tú crees que yo debo entonces unirme a la campaña Con toda esa gente que hace campaña por mí? No, su Alteza No Usted al revés Si le preguntan Usted se hace la sorprendida Que no sabía nada La sorprendida Vamos a practicar el sorprendimiento Bien Ok Nena, sorpréndete Wow Sorpréndete Su Alteza Oh my God Meryl Streep Oh my God You're such a wonderful actress Oye, Felipe Lo que sí me da pena Es que realmente No tengo a nadie A quien agradecerle Porque como tú dijiste Esto surgió de una manera Órgano Ay, Jesús Espero que sea musical ese órgano Porque No, 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 su Alteza Yo quise decir de manera Orgánica Pero usted no se preocupe, su Alteza Porque yo estoy seguro Que La persona Que quizás Se ideó esta campaña Lo sabe Y esa persona Lo que espere Es que usted esté contenta Que usted esté feliz Porque usted se merece Ser la próxima gobernadora De Puerto Rico Porque a usted se le respeta Y esa persona No quiere perder Sus escoltas Y también la admira La admira Ah, bueno Mira, Felipe ¿Sabes qué? La fiesta aquella De Halloween Con disfraces Que no iba a ser Ahora la quiero hacer Pero, pero, pero Es un momentito Su Alteza Usted me dijo Que esa fiesta No iba Porque estaba Ike down No, Felipe Yo no estoy down Yo estaba en baja Ay, Jesús Bueno, o sea Que El party va No va a la fiesta Ay, Jesús Ok, bueno Su Alteza No hay problema Si usted quiere Una fiesta de Halloween Yo le voy a hacer La mejor fiesta De Halloween De la historia Dios mío Pero yo no puedo creer Esto Yo no he empezado La fiesta Y ya están llegando Los invitados Mira, nene Tú no ves Tú no ves Que tiene que haber Distanciamiento social De seis pies Esto es una Esto es un espacio VIP Sí, y no solamente VIP Es para personas Importantes Ay, Jesús Hola, maña Su Alteza Venga para acá Dime un segundito Seguridad Seguridad Yo di instrucciones Específicamente De que un don No podía entrar En Fortaleza ¿Quién lo dejó entrar? Ah El guardia De la parte de atrás Pónmelo Mira corazón Desde mañana En adelante Te vas para el sesgo De Carolina Vas a pasar Las navidades allí ¿Entendido? Ok Nene, ¿qué te pasa? ¿Qué tú quieres? Espérate, espérate Si vas a empezar a hablar Déjame poner esto En Google Translate Porque yo no te entiendo Dale Bueno, que pasa Que yo voy a hablar Con la guardia De la guardia Para decirle a ella Que endosará Bien luís Que tiene que endosar Bien luís Porque no estamos A tanto O sea, yo estoy Usando hasta la estadía Déjame ver Ni Google te entiende Parece que estás hablando En arameo Nene, arameo ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Que tienen miedo Mira ¿Sabes por qué tienen miedo? Porque saben Que Pielizo no pega De hecho Pielizo ni sabe bailar No trae la pompeaera Que trae su alteza Que sabe bailar Su alteza Métale ahí al baile Para que este vea Bien Música Está bien Está bien Yo lo veo Pero se parece que Necesitamos una persona Que estábamos en 12 Necesitamos que se vayan Puegos días Para la elección Necesitamos que en 12 Necesitamos que en 12 En 12 Felipe Yo no entendí Ni papa Pero me imagino Que tiene que ver Como el endoso Yo lo siento Uno Yo no lo voy A endosar Y para que me entiendas Te lo voy a decir En tu idioma Yo no lo voy a endosar No lo voy a endosar Porque nosotros Nos enteramos Que hay una campaña Right in Porque la gente Quiere votar Directamente por mí Dios mío Es hasta políglota Ella entiende Todos los idiomas Hasta el mundo Mira que Wanda Esa es la que está La campaña No hay bien La campaña No hay bien Que tú estás hablando El que está detrás De todo eso Tú me lo sabes Quién es El que está detrás De todo eso Es Felipe Felipe es el que está detrás De la campaña No hay bien No, eso no es cierto No hay nadie De mi campaña Que esté detrás De eso Yo lo juro Por Felipe No, no, no jure Su Alteza Mejor no jure Jurar es malo Evita jurar Exacto Yo pondría La mano en el fuego Entonces Yo pondría La mano en el fuego Pues mira Uno Yo sí la pondría Porque yo no soy Charlie Yo Mira que caiga Un rayo Ahora mismo Si Felipe está Detrás de eso Dios mío Su Alteza Bueno No Yo estoy segura Que Felipe Felipe Tú no estás detrás De eso ¿Verdad? Su Alteza Es verdad Soy yo Perdóneme Su Alteza Señor ¿Te acuerdas de que Primero 10 años Después viene el fuego? Dios mío Su Alteza Lo siento Que Felipe Está detrás De eso Felipe Yo no Te di Permiso Para eso Tú A mí Me has Decepcionado Eso lo entendí Así Que quiero Que ahora Me dejen sola Y se vayan Incluyendo Tú Felipe Yo ya me Tengo que ir Tú Vete Váyanse Váyanse Felipe 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 ¿A dónde va Felipe? Felipe Felipe Yo estaba Disimulando Frente a ellos Yo estaba Actuando O sea Que actué O sea Que soy actriz Oye Música El animador Ahí va Volvimos a la campaña Regresó Porque no queremos Que se vaya Guarda Drive Y Vota por ella No la dejes Dora La queremos Déjenme tocarla Seguimos Mi campaña Nada No te nieve Arriba Volta La verdadera La única Que puede llevar A la campaña